En el domo tenemos dos espectáculos, en este momento tenemos un espectáculo para los más chiquitos que es una de piratas, se trata de un pirata que atraviesa distintas aventuras, tiene miedo a la noche y va con ese miedo buscando la luz en el universo y con eso la excusa como siempre de hablarle a los chicos de planetas, de nebulosas, de estrellas. Después tenemos un espectáculo para los más grandes de la familia, pueden ir cualquiera, pero en particular es un espectáculo que se divide en dos, una parte también en vivo donde se encuentra el cielo de esta noche, qué constelaciones se puede ver en esta noche en el cielo, si está la luna, si hay algún planeta para observarlo, en qué constelaciones están. Y una parte grabada que es justamente el espectáculo de asteroides, misión extrema, en el cual un poco se cuenta cuáles son las dificultades en viajar al espacio, en visitar un planeta y si un humano quiere hacerlo, bueno, qué consecuencias hay de hacer todo eso. Pero después tenemos otras actividades, tenemos acá el museo como están viendo, que consisten en diferentes módulos, tenemos realidad virtual, tenemos módulos interactivos, tenemos juegos donde los chicos pueden participar, viajar también sobre un planeta, así que toda la familia puede jugar, hay pantallas interactivas donde se puede averiguar información de planetas, de galaxias, muchísimas cosas para que investiguen. Y después siempre que esté despejado tenemos actividades de telescopios afuera que son gratuitas, en particular de día hay una observación solar y a la noche si sigue despejado también podemos ver por telescopio algún planeta o la luna o una nebulosa según la época del año, siempre que esté despejado y siempre gratuito. Eso se realiza los sábados, los domingos, los telescopios y sábados, domingos y feriados tenemos los espectáculos que están viendo en museo y en sala.